¡Chicos! ¡Soy el cazador! ¡Ay, Dios mío! Yo no sé cómo me voy a convertirme en nada. Eh, voy a estar en el medio del botón y voy a daros diez segunditos para que os escondáis. Ya está, ya está, ya está. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Para cazar ratas! A ver, por aquí, ¿dónde está? Ernie, estoy tan bien escondido que no lo voy a pillar. A ver, ya he visto uno aquí. Toma el posaco. Ernie, Ernie. Déjame tranquilo, rata. ¿Quién ha reportado? Susta. ¿Quién ha reportado? Escuchadme un momento. Escuchamos. Es Ernie. Tiene gorrito. Sé dónde está la silla. Pero no lo digas. Sé dónde está la silla, por un módico precio. Esquipeamos, perdón. No me sé, no me sé. Echale, Ernie, por favor, échale. Echale, Ernie, el extintor. No me sé, no me sé. El extintor, el extintor. Alephi, ¿qué eres? ¿Qué eres? Un libro. Un libro. Un libro. La Biblia. Es un libro abierto. Es un libro abierto. La Biblia. No, 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 no. ¿Quién es este? ¿Pero qué es este? Cállate, cállate. Que aquí no me ve. ¿Dónde estáis? Que estoy aquí, babo. Que soy yo, que soy yo. El libro, te lo he dicho. Me voy. No te vayas. Es un libro de Stephen King. Cuidado, os mata a todos. Vuelve a casa o vuelve por mi querida. ¿Quién son los cuernos? ¿Quién son los cuernos? Yo soy un libro agresivo. ¿Y tú quién eres? ¿Vegeta está cerca? ¿Y tú quién eres? ¿Vegeta está cerca? ¿O me lees? No, no. Ponte más, Chaco. ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Vegeta está aquí! ¡Ponete, ponete! ¡Pero vete ahí! ¡Pero vete ahí! ¡Pero vete ahí! ¡Pero vete ahí! ¡Ponte por encima, mate! ¡Ponte tú por detrás! ¡Que vio que no me he visto! ¿Quién es la persona? ¿Quién es el muñequito con la persona? Yo. Ah, no, Willy. ¿Con el muñequito de palo? Willy, la técnica es chivarte. Decir, ¡es por aquí! Y brillar. ¡Ve, muñeco, tú cómo vuela! ¡Pero cómo es posible que el sombrero y los cuernos sigan vivos! ¡Cállate! 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 Es un canteo, tú. No me he cruzado con ellos, ¿eh? ¡Qué suerte! ¡Muy listo! ¡Mira, Lulisto! ¡Mira, Lulisto! ¡No, tío! ¿Pero quién va? ¡Viene aquí! ¡Viene con su amigo! ¡Viene con su amigo, claro! ¿Dónde estás, eh? ¡No, no, no! ¡Correr, correr! ¡No! ¡No, no! ¡Ya ha visto! ¡Ya ha visto! ¡Y reporta! ¡Y reporta! ¡Y reporta a los nervios! ¡Lo reporta! ¡Iba ganar ya! Échame fufús en las cejas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Y cinco, madre! Empezar a misiones, empezar a misiones. Dos. Tres. Llega así, Fluflu. La madre pareja. Chabales, decidís dónde está Ernie cuando le veáis pasar o algo. Sí. Pero, ¿qué es Ernie? ¿Qué es Ernie? Fluflu. Soy el botón asesino. Como un ovni. ¿Y por qué decís Fluflu? ¡Ay, me dice cejas! ¡Vamos! ¡Meteoritos! 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 ¡Flak! Ya no puedo hablar No puedes hablar, Valkaide Valkaide, las cejas no te han servido para mucho, Valkaide Las cejas, si te hacejas, te matas Oye, el libro este estaba bien ahí, ¿eh? ¿Qué libro? A ver... Quiero leer No, Jesús, hijo, Jesús Hola Adiós, Valka Hola, un librito por aquí Adiós Yo le quiero romper todas las hojas Hola Aquí Uy, uy Uy Pero, ¿por qué se me queda pillado a mí? ¡Qué asco, tío! Es que te vas chocando con las patitas traviesas, ¿sabes? Yo sí fui por el mitad del pasillo, por Dios Ostras, quien haya cogido eso, se merece el cielo Es que usted a Fargan, ¿me ves? ¿Fargan? No Fargan, fuera Es un tanto, diría yo A ver... No me ves fuera, Fargan No, no te veo No llego a verte Dime dónde estás Y miro yo A ver si te veo o no Dímelo, venga, va Uy, este libro ¡No! Él dice, sabe todos los libros ¡Anda! Me sé papá de memoria, hijo Y aquí entro seguro que hay algún ratón Ahí hay uno seguro Sal, te dejo que salgas Venga, sal de la loca ¿Dónde está él? Estoy en el mapa Pulsa el botón de reunión Pulsa el botón de reunión Pulsa el botón de reunión O sea, en la administración ¿Botón de reunión? Ojo que... El árbol... Le ha crecido ramas de coraje Si corre, ganamos Le Sossi Se moja Se moja el árbol A mí no me encuentro Le Sossi Grande árbol, grande Voy, voy, voy Está... Está en comunicaciones Ahora mismo Comunicaciones Últimas hojas Bueno Pues te mando a Toño ¡No, Le Sossi! Que no me encontrabas Que no me encontrabas La habéis delatado La habéis delatado a vosotros Nooo Soy el cazador Olaf se ha vuelto malísimo Oye, soy un niño Miradme Soy ¿Quién es el muñeco? ¿Qué es ese? El muñeco diabólico soy yo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miradme Soy un viejo diabólico Fibre soy Aquí sale un refresco Tiene las cejas esas, Dios mío El mapa ilegal Quiero soy No Yo le has dado para el contrario No, 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 no No, 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 no ¿Estás como una regadera como yo? Yo también estoy como una regadera Madre mía Vamos juntos Y ahora las cejas Vamos juntos a Malaria Estas cejas, Dios Las cejas Eh, ¿qué pasa? Estas cejas He perdido, he perdido Muy, 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 muy Muy, 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 muy No, no, no Es muy tryhard Muévete de ahí ¿Dónde está la rata? ¿Dónde está la rata? ¿Dónde está? Ven, que te lo voy a enseñar Madre mía Eh, que te enseñe dónde está tu papi Returbio Eh, que te enseñe dónde está tu papi Eh ¿Dónde está? Me va a dar mucha vuelta, machote Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven Ven, ven ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué está pasando? Ha matado un niño ¿Pero Fargan qué es? El muñeco de nieve Soy un muñeco de nieve Soy un muñeco de nieve poseído por Tito de Navidad Las tengo control Uh, ahí está Si te encuentro, no te mato Si se quedan ahí las cejas No acaba la partida nunca Ya ha acabado, eh Ay, 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 ay Ay, no me lo puedo creer Qué bien, qué bien No me metas mal, cara Nooo Oh Fíjate, fíjate la barra Me encanta ir viendo Las tareas Las tareas Quieta, quieta ¿Eh? Las cejas Están con una regadera Encontré las cejas Las cejas Las cejas Las encontré Y las depilé Quedo yo, eh Quedo yo Por hacer las misiones Estoy a tope ¿Alepi qué eres? ¿Alepi qué eres? ¿Dónde estás? 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 ¡Córrele, Emi! Dale, Alex ¡Alepi! Este no los encuentro ¡Au! Tres, dos, uno ¡Clingo! No los encuentro ¡Marcayere tú, marcayere! ¡No los encuentro! ¡Gana! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¿Nos encontramos todos en el gorro? ¡Vamos! 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 ¡No he hecho que nada! ¡Soy el cazador! ¡Oh, sí! ¿Cuándo puedo salir? 20 segundos, Vegetta. Cuando digas. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 12, 12, 11, 20, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3… ¡Ostras, tú! ¿Por dónde salía? ¿Alguien le ve? Que alguien diga algo, por favor, comunicaros. No he visto nada. Es que no hay comunicación. No he visto nada. Estoy ahora mismo llegando al escáner. ¡Corra! Un hueco frito, un hueco frito, vale. Uy, perdón. Escáner, escáner… ¡Pero qué mentiroso! ¡Pero qué mentiroso! ¡Pero qué mentiroso! ¡Hombre, escáner! ¡Voy a hacer mentiroso! Voy a hacer mentiroso. Voy a hacer mentiroso. Sí, yo creo que también, vamos. ¡Pero qué mentiroso! Ha dicho escáner y esto… Este factorio. La administración está libre, chicos, está libre. ¡Qué problema! ¡Qué rata eres! ¡Vegeta, eres una rata! ¡Ah, Jesús! ¡No estabas en escáner! ¡Es ceja! ¡Es ceja! ¡777! ¡Es ceja! ¡777 pelos en las cejas! ¡Qué ratón, tío!